¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el City Y vamos a continuar, estamos en el segundo episodio de la segunda temporada Y el anterior episodio, evidentemente, fue en directo, comenzamos la temporada como siempre en directo Y... bueno, pues hicimos... algunos cambios en la plantilla, no demasiados Sobre todo hay un fichaje gordo, hay un fichaje importante Y es el de Harry Kane, ¿vale? Es el gran fichaje de la temporada 160 millones, es el fichaje más caro que hemos hecho nunca Junto con el de Kylian Mbappé, comprobado, ¿vale? Comprobado Mbappé en el modo carrera de Madrid nos costó 160 millones Que es lo mismo que nos ha costado aquí Harry Kane, ¿vale? Costó, costó, fue una negociación dura Pero llegamos a esa cifra Que de momento es la más alta que hemos pagado nunca Así que es verdad que en el modo carrera de suscriptores hemos llegado a pagar 180 Pero era por un jugador que no existe, era por Justin Y es un jugador que... que no existe Que es que en el juego no puede... no va a ocurrir, no va a darse una situación En la que aparezca un jugador de ese nivel, ¿no? En fin, Harry Kane, como digo, el fichaje más caro de la serie Y uno de los fichajes más caros de todo lo que llevamos de... De FIFA 19, ¿no? 160 millones Además de Harry Kane ha llegado al equipo... Calla... Nos ha costado 32.800.000 Viene como suplente, ¿vale? De Robertson Y bueno, pues es porque Felipe Ruiz ya sabemos que ha bajado bastante su valoración, ¿no? 18 millones y medio ha salido Y además de eso, pues tenemos varios jugadores suplentes que han salido Sadler, que tenía muy poca media la pasada temporada Lo entrenamos Y lo hemos conseguido vender por 18 millones Ni tan mal Harry Kane venía de cesión 9 millones Y un par de jugadores... bueno, 3 jugadores Que han salido cedidos también En este mercado ¿Qué tenemos preparado para hoy? Tengo preparado... Tengo preparados varios fichajes Al menos dos Al menos dos, ¿vale? Porque creo que hay que mejorar el equipo suplente, tío Yo miro el equipo suplente y a mí no me da la confianza como para ganar la liga Ya sabéis que para ganar una liga necesitas una buena plantilla Necesitas 23 jugadores O 22 Y no considero que el equipo suplente sea suficiente como para ganar la Premier Así que hay que mejorar Y hay dos posiciones clarísimas Que están por debajo del resto En cuanto a valoración Mario Hermoso y Marc Roca Dos jugadores que fichamos la temporada pasada Que tienen potencial ¿Vale? No estoy diciendo con esto Que no vayan a ser importantes en unas temporadas Pero ahora mismo yo creo que deberíamos fichar más calidad Para el equipo Así que vamos a fichar a un centrocampista defensivo Y vamos a fichar un defensa central de más nivel Ya he negociado por varios ¿Vale? Tanto defensas como mediocentros Y bueno, pues esto es lo que tenemos He negociado con Bartra Lenglet Davison Sánchez Y Kim Pembe Y en cuanto a centrocampistas Fabián, Rodri y Danilo Pereira He mirado más jugadores, ¿vale? Más centrales He mirado más centrocampistas Pero estos son los que más me han gustado ¿Vale? Los centrales están todos negociados Y todos esperando Me han mandado a retrasar la negociación los tres No sé qué haré ¿Vale? Tengo la opción de Bartra Que es bastante más barata que las otras tres Vamos a ir viendo todos poco a poco ¿Vale? Bartra, si no me equivoco No tiene más potencial Pero es que tampoco necesitamos un jugador Que vaya a ser titular Necesitamos un jugador que sea suplente Y nos vale Bartra con 84 de media perfectamente ¿Sabéis qué límite? Es el de 85 ¿Vale? Jugadores de más de 85 No los ficho Para suplentes Y Bartra con 84 Pues entra dentro de ese límite Es un jugador que no saldría demasiado caro 32 y medio Y que como digo No viene para ser titular Viene para cumplir una o dos temporadas En lo que Mario Hermoso Pues coge el nivel para ser ese suplente Que necesitamos Después otras opciones en la defensa Lenglet Lenglet Sí sería para ser titular en un futuro ¿Vale? Davison Sánchez Davison Sánchez No tengo claro qué potencial tiene Pero bueno Es un jugador también Que bueno No sé hasta qué punto podría ser titular Pero sí que se le sacaría un beneficio ¿No? Es clarísimo A Bartra con 28 años Pues no Davison tiene 27 27 no 87 de potencial En junio ¿En marzo cuánto tenías? Crack ¿Por qué estamos jugando en marzo? No lo sé Hola ¿En cuánto estábamos en marzo? Eh No Se ha bugeado esto Se ha bugeado Sofija te ha bugeado Bueno Davison Sánchez Kimpembe creo que también tiene un potencial Como para ser titular Y eso es algo que Os confirmaré Ahora mismo Kimpembe Vale Kimpembe tiene 89 Lenglet tiene 89 O 90 89 Y por último Davison ¿Vale? Que tiene 88 Vale Esos son los potenciales En cuanto a Bartra Pues hablamos de que Bartra tiene 84 de potencial ¿Verdad? Sí Tiene 84 de potencial Ya lo había mirado Y bueno pues Eh Claramente El mejor Es Lenglet O bueno Sí Realmente ahora mismo Teniendo en cuenta que tiene más valoración que Kimpembe Es el mejor Porque sé que más potencial tiene junto con Kimpembe Y en este momento sé que más media tiene La cosa es que Bueno pues hay que esperar a ver cuánto acaban pidiendo Barça, Tottenham y PSG Por estos tres jugadores Pero si no Tenemos la opción de Bartra Que me parece muy buena Para ese puesto de defensa central Y en cuanto a los centrocampistas Pues tenemos tres opciones Claramente diferentes ¿No? Tenemos por un lado a Fabián Que veis que saldría por 60 millones ¿Hay que gastarse 60 millones en un suplente? Pues igual sí Igual sí Porque hablamos de que Fabián tiene 90 de potencial Estamos hablando de que es un jugador que vendría para ser suplente Y titular en el futuro Esto es así Después Un poco por debajo Tendríamos a Rodri Que costaría 40 millones ¿Vale? Un fichaje mucho más asequible Y con mucho más sentido Teniendo en cuenta que viene para ser suplente Y que nos costaría Rodri Bueno Potencial 88 Y nos costaría 41 millones ¿Vale? Bastante menos que Fabián Y por último tenemos la opción de Danilo Pereira ¿Vale? Danilo Pereira está en el Barça Y nos lo ha dejado bastante barato 33 millones Tiene 85 de potencial Y este jugador encajaría claramente en el rol de suplente Rodri podría ser el sustituto de Busquets Clarísimamente Y Fabián Pues podría ser el sustituto de Busquets También porque Fabián podría jugar ahí en esa posición de medio centro defensivo Incluso podría jugar de interior Adelantando a Bernardo Silva Entonces Hay diferentes opciones Y yo ahora mismo no sé por cuál de cantarme Vamos a esperar ¿Vale? Creo que por presupuesto No va Por presupuesto no va a haber problema Vamos a poder fichar sin problemas Un centrocampista Y un central La cosa es que creo que vamos a esperar ¿Vale? Vamos a esperar Vamos a ir con calma Y... Y a ver Y a ver porque ¿Qué es esto? Empezamos la Premier antes de la Supercopa de Europa Vale No tenía constancia de... De esta información Vamos a comenzar ¿Vale? Vamos a comenzar Vamos a ir avanzando Y... Vamos a ver Importante Cuánto acaban pidiendo por los centrales Y en cuanto tengamos una cifra por los tres centrales Pues ficharemos un centrocampista Y ficharemos un central ¡Gol de Gamayán! Empezamos muy bien, tío Sterling empata Oye, tío No me jodas No quiero perder Ni empatar contra el Arsenal en casa Socrates expulsado Y gol de la casa Gol de Harry Kane El segundo Marcamos el tercero contra el Arsenal Que tiene 10 No, no Es que... No, 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 tío No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Estoy hasta los huevos de este juego De verdad, en serio No sé qué pasa en la Premier Pero, pero, pero Es que el Arsenal no es el mejor equipo que el nuestro Y con 10 jugadores menos todavía No nos puede sacar una empata del Arsenal El tío en casa Te compré un 2-2 Fuera Pero no en casa No te puedo comprar un 2-2 en casa Es que no... Es que no tiene sentido No, no, no tiene sentido No, no tiene sentido Vaya, vaya tela Me han quitado aquí los jugadores de entrenar No sé, no sé ni a quién tenía Ni a quién voy a poner ahora Hola, jugadores Eh... Quiero entrenaros Eh... Son está entrenando García García creo que ya está entrenando Pues le ponemos doble ¿Alguien más para entrenar? Eh... No, realmente no Así que voy a entrenar a jugadores que voy a vender Que bueno, realmente esto también puede servir para venderlos más caros Manu García Manu García que está en venta Lo vamos a poner a entrenar Y... Bueno, pues Supongo que lo conseguiremos vender más caro si es que sube algo Vale, bien Eh... Bueno, bien, bien a medias Bien a medias No... No estoy muy convencido después de ese empate Oferta de cesión por Eric García de Leibar Vale, me parece perfecto Porque es un jugador que ha aumentado su potencial Y que debería salir Y oferta del... Del Totehan por Valverde Sí, ahora mismo Ahora mismo Después de pedirme 160 millones por Kane Estaba pensando yo en cederos a un jugador Mira, en condiciones normales Habría cedido al Totehan Pero al Totehan Al Totehan Y después de que Kane me haya costado 160 millones Pues la verdad es que no voy a cederle a un jugador Y mira que el Totehan es un equipo que me cae bien Pero... Pero no Vale, Kimpembe se va a 62 millones No voy a pagar 62 millones por Kimpembe ¿Por qué no? Es que me parece una exageración Así que Kimpembe ya lo vamos descartando ¿Vale? Uno menos Eh... Nos quedan Lenglet y Davinson Sánchez Lenglet y Davinson Sánchez Que lo que tienen Es... Un punto más de potencial que Laporte Y en cuanto a edades Lenglet 24 Davinson 23 Bueno, no Eran Lenglet y Kimpembe los que tenían Eh... Lenglet 24 La Port 25 Entonces ¿Hasta qué punto sale rentable? Fichar a Lenglet Si tampoco va a ser Mucho mejor que el central titular que ya tenemos Igual nos conviene más Fichar a Kulibaly directamente Con el central de media No lo sé Eh... Kulibaly está como opción, eh Kulibaly lo he dejado ahí No lo he nombrado Pero está aquí como opción Por si consiguiésemos vender a Laporte Para eso hay que recibir una oferta por él Que espero recibir hoy Vale, pues yo creo que A no ser que Lenglet salga por esos 54 Eh... Nos vamos a ir a por... Vamos a ir a por Bartra A no ser... A no ser que salga por 54 O... O un poco... Muy poco más No... No creo que fichemos a Lenglet Vale, estamos deseando iniciar Vale, sí, sí Estáis deseando iniciar Pero yo quiero... Yo quiero tener datos Antes Foden al Madrid A ver, tío Quiero ceder a Foden Soy del Madrid No tendría problema en cederlo al Madrid Pero es que no... Entiendo que con 81 de media Pues Foden no va a jugar en el Madrid Es que no entiendo esa... Oferta, la verdad Y aquí ahora Stones ¿Se quieren llevar a Stones? A Stones no, tío Ya restacea una del Bayern Voy a bloquear oferta No voy a venderlo No voy a vender a Stones Daminson 72-600 Nada, ni de coña Y Lenglet casi 80 Nada, pasando Vale, pues el fichaje El fichaje del central Va a ser Mark Bartra ¿Qué vamos a hacer con el hermoso? Ponerlo cedible Vale, la idea ahora es que salga cedido Y si no sale cedido Pues será el central reserva De hecho está ya en lista de cedibles Hermoso Y supongo que también está Mark Roca Efectivamente Están los dos ya preparados Para salir cedidos del equipo Vale, vamos a cerrar los traspasos ya Vamos a guardar la partida Y negociamos Primero con Bartra Que va a salir defensa central Junto con Stones Mejoramos de Hermoso 81 A Bartra 84 Es una mejora importante Y después Lo que haremos será A ver, voy a quitar al Lenglet y a Davinson De aquí Y después la verdad es que no sé A quién fichar Si a Fabián, a Rodri o a Danilo Realmente el mejor Por precio sobre todo Es Danilo El mejor en cuanto a jugador Calidad Es Fabián No sé quién va a venir Igual viene Rodri Que es el intermedio No sé qué voy a hacer La verdad No tengo ni idea De lo que voy a hacer Con ese puesto de De centro de la pista Pero Fabián es un jugador interesante No hemos tenido a Fabián En ninguna serie Hasta la fecha Y Es un jugador con 90 de potencial Oye Y además lo está petando Ahora en la sub-21 Así que Oye, es un jugador interesante Para fichar Vamos a ver Bartra Rotación Sí No podía pedir mal La verdad Rotación para Bartra 5 años de contrato A ver si cuela Tiene 28 Hasta los 33 Firmar Saldrá antes Seguro Tiene cláusula Vamos a ver cuánto pone 60 Vamos a ponerle 60 de cláusula Nadie va a pagar 60 millones por Bartra Yo os lo digo Y lo último Que va a ser el sueldo Vamos a ver Porque va a pedir una mejora importante No, me va a tocar ponerla a mí Pues te voy a poner el doble De lo que cobra en el Betis Que no se te vaya la cabeza Te estoy poniendo el doble De lo que cobra en el Betis Ojo al rechazo Ojo que se viene Mira, no ha rechazado Vale Por lo menos no ha rechazado Gracias Quiere cobrar El triple De lo que cobra en el Betis Me parece impresionante Me parece Me parece Me parece impresionante Va a cobrar Más del triple De lo que cobra en el Betis Maravilloso Bartra Maravilloso Entiendo que este contrato Es de cuando tenía 83 y media Que es la media que tiene de inicio Así que tampoco Hay una gran diferencia Entre tener 83 y 84 y media Pero sí Parece que para Bartra Se da ahí Y viene a cobrar Más del triple De lo que cobra En el Betis Bartra Que viene al equipo Vale Vale, bien Y ahora Y ahora Podemos hacer Un fichaje o dos Para el centro de campo Porque estaba hablando De un fichaje Pero Oye, podríamos hacer Dos De los tres fichajes Que tenemos ahí Y quitar también a Ramsey Que tampoco es Un gran jugador No, así que es verdad Que tenemos más jugadores De 82 y media Pero uno es Alexander Arnold Que es el lateral Con más potencial Y el otro que tiene 85 Ramsey Tiene 82 de potencial No va a subir Entonces se podría llegar A fichar incluso Dos centrocampistas Y por presupuesto No es Tenemos 180 millones Podemos fichar De esos jugadores ¿Vale? Así que podríamos ir Podríamos ir a por ellos Podríamos ir a por ellos Vamos a guardar la partida Yo creo que Yo creo que Fabián Tiene que venir Creo que Fabián Con ese 90 de potencial Tiene que venir Aunque sea caro Aunque sea caro Yo creo que Va a ser mejor Ficharlo ahora Que ficharlo Dentro de dos temporadas Cuando tenga 70 millones de valor Vale, entonces Quizás es caro ahora Tiene 42 de valor Y nos costaría casi 60 Quizás es caro Pero más caro va a ser Más adelante Cuanto más tardemos En ficharlo Más caro va a ser A no ser que lo fichemos Cuando acabe contrato Que eso Evidentemente Haría que saliese gratis O mucho más barato Igualmente vamos a ficharlo Es un jugador Que me mola Me mola Fabián Vamos a por él 200 de cláusula 116 Veis No he puesto 100 Porque sabía Que iban a ser más de 100 125 A ver 125 Y si no 120 120 seguro 125 de cláusula Me parece perfecto Y viene a cobrar Algo más Que en el Nápoles Evidentemente Pero es que va a cobrar Fabián casi lo mismo Que Bartra Y ya me diréis el nivel ¿No? En fin Fabián que llega al equipo Y nos quedaría Por hacer un fichaje Vale Veamos el equipo Tenemos a Busquets 89 de potencial Tenemos a De Bruyne 92 Tenemos a Bernardo Silva Que tiene 91 Acabamos de fichar A Fabián con 90 Renta Fichar a Rodri Teniendo 88 De potencial Y teniendo a Marc Roca Que tiene 87 Creo que la respuesta es No Así que vamos a ir A por Danilo Pereira Vamos a ir a por Danilo Pereira Jugador que el Barça Nos va a dejar muy barato Y no vamos a ir a por Rodri Porque Ya de futuro Hemos fichado a Fabián Tenemos a Marc Roca No creo que necesitemos Otro jugador más No No creo que necesitemos Otro jugador más Como Rodri Que es 10 millones Más caro prácticamente Vamos a ir a por Danilo Pereira Me parece una gran oportunidad El fichaje de Danilo Pereira ¿No? Está en el Barça Y sabéis que estos equipos Barça-Madrid Suelen vender barato No sé por qué Y Tiene 29 de valor O algo así Cuesta 33 Es un gran fichaje Es un gran fichaje El de Danilo Pereira Que vendría para Para mejorar Más todavía Ese centro del campo Suplente Y tiene 27 años Que no es un jugador Aquí súper mayor Que todavía Cuando lo vendamos Yo creo que le vamos a sacar beneficio Y además tiene 85 de potencial Que puede subir un puntillo Más de media Y no estaría nada mal Así que me parece Me parece un gran fichaje El de Danilo Pereira ¿Vale? Para el equipo Y viene cobrando menos Que en el Barça Tío Me parece maravilloso Me parece maravilloso Danilo Pereira Que viene el equipo Tres fichajes que hemos hecho Tres fichajes Que van a aumentar La calidad del equipo suplente Y por tanto La calidad de la plantilla ¿No? Esto que nos va a permitir Pues nos va a permitir Luchar por la liga Cosa que No sé Parece que con ese empate Con el Arsenal Pues no vamos a hacer No lo sé No lo sé Hemos empezado mal Pero bueno Fabián y Danilo Pereira Que sustituyen a Marroca Y a Aaron Ramsey Una mejora clarísima De este equipo suplente Con un jugador Que será titular en un futuro Y con otro que Bueno Pues viene A estar varias temporadas Tiene 27 años Puede estar 2-3 temporadas En el equipo perfectamente Y además puede seguir creciendo Y lo venderemos Seguro por un buen precio Pues esto Esto es lo que hemos hecho hoy Tres fichajes aquí Bastante gordos Y ahora nos quedan Sacar jugadores del equipo Hemos traído 3 Por tanto deberían salir 3 De los 3 Hay uno que no puede salir Porque Ramsey Y los otros 2 Roca y Hermoso Están cedibles A ver si llegan ofertas Estaría bien ahora Que tenemos bastantes jugadores Que llegan a ser ofertas Por esos que tengo cedibles No sé No sé cómo lo va el juego Pero si tengo 7 o 8 centrocampistas Pues mándeme una oferta de cesión Por Marroca Creo que no te cuesta Bueno Tenemos Supercopa de Europa Contra Chelsea Ya tuvimos una Supercopa Si no me recuerdo mal La pasada temporada Contra Chelsea Y perdimos Ahora no vamos a perder Ahora no vamos a perder Tendría que haber cambiado Esto desde fuera Para que se guardase Pero bueno Se me ha olvidado Se me ha olvidado Vamos a meter a Fabián Y ya está Fabián Rabiot Stones Alexander Arnold Vale Vamos bien así Bueno podría poner a Bartra A ver a Stones Pero Bartra tiene La misma media Vamos a confiar en Stones Que Stones Pues oye Tiene más futuro Vale pues ese es el Debut oficial Bueno no El debut oficial de Kane Ha sido antes que ha marcado Contra el Arsenal Bueno el debut En partido jugado de Harry Kane Y de nadie más Diría que es el único fichaje Ha sido el único fichaje Pues nada Vamos contra Chelsea Una Supercopa más Contra Chelsea Espero que esta Si la ganemos Aquí estamos en Estadio Europa Porque no hay estadios No hay estadios No está el del Bayern El de la Juve El del Madrid Estadios de la Premier No hay estadios en Europa Para poner Que tienes que poner Estadio Europa Que es un estadio predeterminado Para jugar la Supercopa de Europa Increíble Increíble tío Quieren hacer las cosas bien Y no las hacen bien tío Meten la licencia de la UEFA Y te ponen En un estadio de mierda Para el final En fin Vamos contra el Chelsea Vale Es de los ingles En esta final De la Supercopa de Europa Igual que la vida real Y veremos Veremos quién gana Vaya vuelve Acaba de meter la máquina No puedo decir nada No puedo decir nada Me ha jugado bien Me ha jugado bien No he podido quitarle el balón Me ha echado a la pared Se ha quedado completamente solo Y ha marcado Ahí está Qué bien el tiro raso de Sané Para empatar la final Empate al descanso Y es que el Chelsea Es un equipo Difícil contra el que jugar La verdad Bueno Ha tirado una vez De eso no vamos a hablar No Solo he tenido una ocasión Yo he tenido alguna más Aunque solo una puerta Pero es que el Chelsea Es difícil de jugar contra ellos Tienen mucho el balón Tocan bien Tocan seguro Es difícil tío Es muy difícil Pues ahí está otra vez El tiro raso Oye Esto va a estar chetado y todo 2 a 1 Gol de Sterling Uff Que pase Bernardo Silva Para Kane Kane que la revienta Y se la tira al muñonco Se acabó el partido Se acabó la final Ganamos la Supercopa de Europa Primer título de esta temporada Ha sido una final difícil Ha sido una final difícil Porque es que el Chelsea Madre mía El Chelsea Madre mía Con el estilo ahí De Sarri Pero marcadísimo Increíble El partido de Chelsea Tocándola muy bien Muy difícil Quitarle el balón Es que era muy difícil Era muy difícil Quitarle el balón a Chelsea Pero bueno Hemos conseguido ganar el partido Y ya está Es lo importante Vale pues ahora Nos vamos a Al segundo partido De Premier League Y a las ofertas Del mercado Eric García Se va a Leibar Vale me parece bien Y premio del torneo Vale lo tenemos por ahí Vale Eric García A Leibar Si me parece Leibar un buen destino Quizá ahora mismo No tiene mucha media De hecho tiene poca media Ahora mismo tiene 69 No sé si habrá subido A 70 de media Pero yo creo que en el Leibar Sí que puede tener oportunidades Quizá no como titular Pero sí que puede tener Oportunidades claramente El Chelsea se quiere llevar A Roberts Son 80 millones De Glausula Hostias 80 millones por un lateral Son 80 millones Están queriendo pagar Una cantidad importante Y lo de Fowder Me ha parecido ver Que es el Tottenham El que quiere llevar Esa Fowder No voy a ceder jugadores Al Tottenham O sí No sé No no voy a ceder jugadores Al Tottenham No no voy a ceder jugadores Al Tottenham Es que no sé si Ahora mismo no sabría decir Si es caro o barato La verdad Tiene 85 de media 88 de potencial De edad Irá por 20 y pico 25 Hostias Hostias Tiene 41 de valor Y quiere pagar 80 de Glausula Ojo Ojo Chelsea Que va fuerte Va fuerte claramente A por Robertson Pero no se lo vamos a permitir Evidentemente Vamos a renovarlo Y le vamos a poner Una Glausula más alta Y por supuesto Le vamos a tener que pagar más Eso Hay que darlo por hecho Relevancia importante 5 años de contrato Me parece bien Cláusula No sé 300 No sé cuánto va a poner 115 Hombre 120 de cláusula Ya son 40 millones más Ya es una cantidad importante Es un 50% más De lo que estaba dispuesto A pagar en Chelsea Así que es algo que Yo creo que nadie Va a pagar Y en cuanto al sueldo A ver A Robertson Lo fichamos la pasada temporada Tampoco hay que subirle Aquí al sueldo Muchísimo Si vino cobrando 100 Pues oye 120 Pues Es una mejora Es una mejora En un año Vale Por lo menos no ha rechazado Lo importante es que no ha rechazado A partir de aquí Pues voy a intentar bajarlo un poco 130 Vale 130 30.000 más De lo que teníamos firmado Hace un año Pero bueno Claro He tenido que renovarlo Por lo que habéis visto De que el Chelsea Quería pagar esa cláusula Vale Bien Me parece correcto ¿El equipo suplente Entrará en acción? Pues sí Hoy no Hoy no creo que entre en acción Pero Entrará con la copa Cuando llegue la copa Sobre todo Y confiamos Hay que confiar en este nuevo equipo suplente Que ha mejorado bastante Hay que decir que ha mejorado bastante Vale Bueno el equipo suplente Ha llegado Bartra Ha llegado Vaya Ha llegado Danilo Pereira Ha llegado Fabian Y ha llegado Brahim Son 5 jugadores Que mejoran claramente Lo que teníamos en el equipo suplente Mejoran a los PP A los Hermoso A los Roca A Filipe Luis O Rey Long Lo mejora claramente ¿No? La cosa es que Me gustaría acceder a estos jugadores Que son jugadores Jóvenes O jugadores Que en un futuro Serán mejores Que los que acabo de fichar Seguramente Y Claro pues La idea La idea es que salgan cedidos Y tengan minutos ¿No? Ahora mismo tenemos una acumulación De jugadores en plantilla Bastante importante Agüero tiene que salir Balotelli Y Ramsey Tienen que salir Pero no pueden todavía Y tenemos a A los que tienen que salir cedidos Tienen que salir Pepe Tienen que salir Foden Pedeval Verde Reguilon Y los de este episodio Que son Marroca y Mario Hermoso Son 6-7 jugadores Que tienen que salir Cedidos Robertson ha marcado gol Robertson celebra la renovación Con gol Laporte Que se lesiona Espero que se le ve Y ganamos al Leicester Fuera Vale esto ya Me gusta más De cara a ganar la Premier League El empate del Arsenal Evidentemente no ¿Qué tenemos De la lesión? 3 días No debería haber problema Para que llegue al siguiente partido Y aquí tenemos ahora Oferta de El Olimpíc de Marsella Por Patrick Roberts 10 de valor 10-800 ofrece 13-100 de índice del juego Oye Yo me voy a guiar Por lo que dice el juego 13-100 13 y medio ¿Vale? 13 y medio Por meter aquí un poco más Y no sé 11-200 de mínimo Que suba un poco más Y al Tottenham decirle Que no voy a cederle A Phil Foden Mira por Foden Es el único Que estábamos recibiendo ofertas Pero es que las ofertas son Atlético de Madrid No va a jugar Barça no va a jugar Madrid no va a jugar Y Tottenham no me da la gana Porque no se ha vendido Muy caro a Kane Y porque es un rival Realmente por la Premier League Tío Así que no Desde el momento No he podido ceder a Foden A pesar de haber recibido ofertas Pero es que tío Para cederlo a esos equipos No lo cedo Sinceramente No tengo jugadores Para entrenar Ya lo sabéis Así que habrá que entrenar Jugadores para vender El siguiente en la lista Es Patrick Roberts Pero Patrick Roberts Estoy a punto de venderlo O estamos por lo menos negociando Así que no voy a subirlo Douglas Luiz Es el siguiente Douglas Luiz Que... Que tengo dos entrenamientos Vamos a poner a otro Douglas 1 En Mehta En Mehta Que creo que es centrocampista En Mehta Que este realmente Lo voy a vender Porque no tiene foto Es así Lo voy a vender Porque no tiene foto No me gustan los jugadores Así Tío Prefiero a jugadores Que se le vea la cara Aunque la cara No es relevante No sirve de nada La cara no te gana partidos Pero... Pero paso de tener Un tío ahí sin foto La verdad Oferta por Mecha Mira Hablando de Mecha Tenemos oferta por él Millón y medio Dice el juego Pues... A ver Si aquí me pones dos millones Venga Vamos a... Vamos a intentar que sean dos millones Un millón cuatrocientos cincuenta de mínimo Y a ver si lo conseguimos vender En Mecha Que tiene potencial Tiene potencial 82 Que... Oye, no está mal del todo No está mal del todo Para un equipo como el que así pasa Creo que es el que ha mandado la oferta Nueve mensajes Informes sobre... Uff Muchos jugadores Demasiados No me voy a poner a nombrarlos De hecho no me voy a poner Ni siquiera a borrar mensajes Porque parece que son Muchísimos Vamos a ir pasando por encima Que se vaya quitando el numerito Y vamos a... A ver ofertas o no Porque no hay ofertas Pensaba que iba a haber algunas Pues seguimos Nosotros en el momento seguimos Seguimos avanzando Por cierto A mí se me ha ido, tío Se me ha ido Mira Lo primero es que me he quedado ahí arriba Y lo segundo Es que llevamos ya 36 minutos grabados Quizá deberíamos acabar el episodio por aquí Pues sí Vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Hemos hecho 3 fichajes Muy importantes Y creo que van a ser muy claves Durante la temporada Uno de ellos También será Futuro titular del equipo Como es Fabián Y nada más Nos queda vender Nos queda vender en este mercado No creo que fiche nada más Nos dejaremos este dinero Para el mercado de invierno Donde podremos fichar Jugadores prometedores Más baratos Ya lo sabéis Y nada Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Si os sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!